Ahí va. ¿Cómo puedo pagar que me dieran a mí y a todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro. Pero todo lo aviento porque quiero morirme como muere mi pueblo. No, yo no quiero saber que se siente tener millones y millones. No, no, si tuviera con qué, optaría para abrir otros dos corazones. Para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones. Y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones. ¿Saben por qué me siguen desde el año 1960 en adelante? Pues porque yo he ganado, he ganado más aplausos que dinero. El dinero, pues, no sé ni por dónde lo tiré, pero sus aplausos, eso los llevo aquí adentro. Y ya no me los quita nadie, eso se van conmigo hasta la muerte. Y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones. Gracias. Gracias.